muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros interesante el ambiente político que se está dando en nuestro país en estos momentos a propósito de que hoy bueno veamos la información de que hace dos años precisamente se da la división en el que fuere el principal partido de nuestro país desde el punto de vista de las posiciones en los diferentes puestos hablar de una división del pld en estos momentos y el impacto que tuvo en los resultados electorales pues que fue inminente nos llama a preguntarnos varios aspectos a propósito de que ya estamos viendo que se están preparando los escenarios para los diferentes recandidatos tanto del partido de la liberación dominicana como a un leonel fernández que si bien es cierto él refiere y sabíamos que esto era lo que iba a decir cuando la junta central electoral se refirió al tema de que no es tiempo para andar en campañas iba a asumir la defensa de que está en estructura en estructuración del partido de la fuerza del pueblo por otro lado los precandidatos del partido de la liberación dominicana por otro lado tenemos ya estamos observando que se está haciendo o allanando el camino para un posible candidato como es el señor collado dentro del prm y lo que hemos venido observando con cierta preocupación de lo que se está dando con el tema de el nivel de aceptación popularidad que tiene el presidente de turno con un congreso a su favor con casi todas las alcaldías del país a su favor y muchos desaciertos que no sólo a nivel congresual se están dando sino de los diferentes representantes o funcionarios en los diferentes estamentos del estado ni decir en el caso de las alcaldías de las diferentes alcaldías del país esto cae si se quiere como un balde agua fría a mucha gente que entiende y que creyó que el cambio como tal sería en el todo de la palabra si bien es cierto y siendo justo la sociedad dominicana los dominicanos no sólo tenemos una deuda social acumulada también tenemos podríamos decir en la génesis en las venas del dominicano la corrupción el aprovecharnos de las posiciones en la que estamos o del momento por el que estamos pasando en un momento de nosotros hablamos cuando nos referíamos al cambio decíamos bueno es que hay que saber que los perremeistas no son de marte son los mismos perre de estas que pasan a un nuevo partido llamado partido revolucionario moderno y que más allá de ese interés sano de buen bien intencionado del presidente luis abinader que es lo que se percibe que quiere un gobierno justo transparente pero que a veces hace caso omiso algunas cosas como estas millonadas que se aprueban para asesorías y demás y aspectos que entendemos que no es posible el punto de vista económico que vive nuestro país hablar de cientos de millones de pesos en asesoría por ejemplo cuando nosotros vemos esta panorámica a un gobierno que se estila que es el cambio y que era tan deseado tan esperado en la sociedad dominicana con un partido saliente que viene que sale sumamente desgastado que sale sumamente arropado por escándalos de corrupción que sale de su gestión de casi 20 años sólo interrumpida en el 2000 por la desastrosa gestión de hipólito mejía durante sus dos segundos años se entendía que a la fecha y al poco tiempo que tiene luis abinader el nivel de aceptación del gobierno como tal en toda su estructura el nivel de valoración debería de ser mucho más alto que el que tiene al momento se habla de un 60 y pico por ciento lo habla la gente cercana a él ahora hay un descontento en un sector importante de la población que hay que sumarle a esto la situación propia del momento en que vive no sólo república dominicana y en la manera en que entra el gobierno pero más allá de estas dificultades y en la manera en que entra en el momento que entra el gobierno de luis abinader se supone que las políticas las iniciativas políticas que se toman las iniciativas de cambios de reformas de mejorías que se supone que está haciendo el gobierno deben de ser recibidas con mayor afecto con mayor nivel de aceptación o positivismo dentro de la ciudadanía cosas que percibimos que no es así del todo estamos en un momento donde ya los partidos políticos están preparando para un proceso electoral venidero vemos que el gobierno de turno con el congreso a su favor con las alcaldías a su favor o sea con todo lo que tiene que ver la organización del estado casi en sus manos va perdiendo terreno de manera preocupante para quienes entendemos que para un 2024 necesitamos o más opciones de cambio y no volverá lo mismo con un partido de la liberación dominicana que la gente por lo que vemos de alguna manera observando y que podría intensificarse con algunos aspectos que vienen por ahí hablar de una reforma hablar del desgaste propio de las gestiones aún sea un periodo de cuatro años que en un proceso electoral pues decida elegir lo que teníamos y que entendemos que no debe de llegar a lo particular es mi punto que sucede en un proceso electoral con un gobierno que tiene todos los estamentos de elección que el ciudadano votó por ellos a su favor y que se presente de manera reñida en las elecciones y una posible collo o posibles coyunturas que se den sencillamente puede el partido revolucionario moderno salir del poder perder gremios como la ADP el colegio de abogados señores hablando del poco tiempo que tiene el partido de turno en su gestión y que vaya perdiendo espacios a nivel social profesional sindicalista que para nadie es un secreto que los estos gremios tanto como el del colegio de abogados la ADP o sea la política está inmersa en cada uno de ellos y esto debe de ser un mensaje debe de llamar la atención y debe de ser de preocupación de quienes dirigen en estos momentos en el país del propio Luis Abinader y de que de quienes buscan lógicamente eso cae por defecto una permanencia en un segundo periodo y hasta en un tercero si fuera posible como pasó con el partido de la liberación dominicana ante todo esto la panorámica que estamos viendo por diferentes situaciones que hemos observado que hemos citado acá que hemos hablado el partido revolucionario moderno el partido como tal debe de auto evaluarse de manera constante ver los espacios o terrenos que ha ido perdiendo en un corto proceso de gobierno poco tiempo de gobierno espacios que ha ido perdiendo descontento de sectores importantes de la población qué hacer con miras a estas situaciones que se le está presentando como partido político sus principales funcionarios y dirigentes en los pueblos para ir para no irnos más lejos San Francisco de Macorís la provincia de Duarte conocemos y sabemos de denuncia del comportamiento de muchos funcionarios que no es el más correcto y que no es lo que supuestamente y lo que se supone que es el mensaje del gobierno central cuando hay una desvinculación de este nivel de lo que Abinader vende en sus mensajes y en el comportamiento si se quiere del propio presidente aunque a veces como que deja pasar cosas destaco nuevamente como estas cantidades de dinero exageradas en cosas totalmente innecesarias en este momento cuando vemos ese comportamiento totalmente desvinculado del gobierno central y de sus funcionarios en los pueblos en las provincias hay un mensaje hay una señal que se que se está dando el nivel de popularidad el nivel de conexión que se dio en el proceso electoral partido revolucionario moderno en las elecciones del 2020 no va a ser el mismo que en el 24 o sea los funcionarios los políticos del partido revolucionario moderno limitándonos a San Francisco y la provincia deben de revisarse porque ellos saben que el descontento de la población en este caso para no irnos muy lejos no es el mismo imagínense ustedes lo que podría pasar en dos años si no hacen esa autoevaluación esa reflexión que se supone que como órgano político el principal aspecto o interés de toda organización política es estar permanecer o llegar al poder si tus enfoques como órgano político no están dirigidos hacia y dejas de lado tu objetivo principal sencillamente vas a fracasar no vas a ganar no podrás ir donde la gente que sabe lo que están haciendo tus funcionarios tus políticos al día de hoy en dos años a decirle no mira nosotros debemos seguir siendo quienes dirijamos escuchaba yo por aquí que hay un dirigente que está malo del oído que no puede oír a su compañero o sea ejemplos irónicos como este con qué cara van a ir los perremeístas los diferentes funcionarios que hoy han dejado de lado esos que vendían en un principio del gobierno del cambio en muchos aspectos yéndonos a nuestra provincia sigo diciendo si eso se extrapola a las diferentes provincias del país y en ese congreso con todas las metidas de patas que han dado y están dando y esas aprobaciones escandalosas de préstamo sencillamente para el 2024 no estoy tan segura que el PRM pueda permanecer en el poder o al menos habrá un proceso electoral donde tenga que volcarse de recursos económicos para poder permanecer como lo hemos visto en otros procesos de partidos pasados muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias